Es un privilegio estar aquí otra vez. Me pidieron compartir lo que el Señor puso en mi corazón. Le pedí a mi esposo si puede traducir por mí. Porque va a ser más fácil expresarme así. En mi primera lengua. Hace dos domingos atrás. A couple of Sundays back. Mi esposo empezó con la alabanza y con esta canción. Sobre que nada es imposible. Saying nothing is impossible for God. Y desde entonces. No he podido sacar la imagen de mi esposo cantando esta canción. I was not able to take that image of my husband singing that song here. Entonces empecé a indagar, a preguntar al Espíritu de Dios. Entonces tengo muchos pensamientos para compartir. Y lo voy a compartir a ustedes aquí. Y también a los aires que lo están mirando. Y quiero que leamos. O si lo quieren escuchar, yo lo leo. En Lucas 1.37 dice. Porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Generalmente cuando pensamos en este verso. Estamos declarando la grandeza de Dios. Generalmente cuando pensamos en este verso. Estamos declarando la grandeza de Dios. El poder de Dios. En otras palabras. En otras palabras. Que no hay cosa más grande. Que no hay cosa más larga. No hay cosa más larga. Más masivo. Que Dios no pueda hacer. Porque ninguna cosa es imposible para Dios. Porque no hay nada más difícil para Dios. Y esto fue hermosamente visto tres veces en el ministerio de Jesús. Entre todas las otras cosas que Él hizo. Cuando Jesús a través de su poder. Invadió las tinieblas de la muerte. Tres veces. Fueron tres veces que Jesús resucitó a alguien de la muerte. Tres veces que Jesús resucitó a alguien de la muerte. La primera que quiero mencionar es la hija de Jairo. Que está en Marcos 5. La Biblia dice que ella había acabado de morir. A tal punto que todavía se encontraba en la cama de muerte. Su familia había llegado. Sus amigos habían llegado para llorarla. La segunda vez que vemos que Jesús levantó a alguien de la muerte. Es el único hijo de la viuda de la ciudad de Naim. Es Lucas 7. Pero está en todos los evangelios si lo quieren ver. Y la Biblia nos menciona que ya había pasado un buen tiempo de su muerte. A tal punto que lo sacaron de la cama de muerte. Lo vistieron con las ropas de entierro. Lo pusieron en un ataúd o féretro. Y lo estaban llamando al cementerio. Y la tercera vez que Jesús resucitó a alguien de la muerte fue a su amigo Lázaro. Y la última vez que Él ha levantado a alguien de la muerte fue a su amigo Lázaro. Juan 11. Al cual ya lo habían enterrado. Y no solamente estaba enterrado. Sino que ya había estado cuatro días en la tumba. Y su cuerpo ya empezaba a tener olor. Y su cuerpo empezó a tener olor. Y acá vemos una poderosa lección. Que el Señor me habló a mí. En lo que acabamos de mencionar. Y simplemente es esto. No importa si tu problema empezó hace poco. Si recién pasó. Como la hija de Jairo. O si ya estuvo muerto suficiente para ponerle ropa de entierro. Y si estás en el camino al cementerio. O si hace mucho tiempo ya lo enterraste. Y no tienes ninguna esperanza. Pero este día yo quiero declarar. Que para mi Dios nada es imposible. Porque Él dice en su palabra. Yo soy la resurrección y la vida. Porque Él dice en su palabra. Yo soy la resurrección y la vida. En Juan 11, 14. Jesús dijo, Lázaro está muerto. Jesús dijo, Lázaro está muerto. Pero en el versículo 15. Él mismo Jesús dice, y yo me alegro. Pero en el versículo 15. Jesús dice, pero yo estoy feliz. ¿Y saben por qué? ¿Y saben por qué? Porque Él quería que ellos conocieran que no era solamente el sanador. Sino también que Él es el que levanta a los muertos. A los que ya no tienen esperanza. Él todavía puede caminar a través del cementerio y levantar los muertos. Nunca es tarde para Él. Nunca es tarde para nuestros hijos. Nunca es tarde para nuestros nietos. Nunca es tarde para mi esposo, para tu esposo, para tu esposa. Nunca es tarde. Nunca es tarde para tu sanidad. Nunca es tarde para tu milagro. nunca es tarde para con Dios porque con Dios todas las cosas son posibles nada es imposible con Dios Él no solamente quiere hacer lo simple en tu vida en mi vida Él puede haber sanado a Lázaro aun cuando estaba enfermo pero no lo hizo porque Él quería mostrarle que no sólo se encarga de las cosas simples de mi vida de la vida de Lázaro sino que también puede hacer lo imposible en nuestras vidas y en la vida de este muerto y cuando entendemos esto podemos decir con todo nuestro corazón con Dios nada es imposible esta mañana me lo digo a mí misma y se lo hago recordar a ustedes nuevamente porque yo sé que ustedes lo saben no sé lo que estás enfrentando lo que estás pasando pero es imposible para que Jesús no haga nada para que Jesús no haga un milagro no hay ninguna necesidad en tu vida en tu familia que Él no pueda solucionar escuché una historia verídica mejor dicho leí una historia verídica de un misionero en El Salvador el cual se encontraba en una región pobre y peligrosa de ese país y llevando comida para los huérfanos en un momento su auto se quedó sin gasolina era un área donde los ladrones atacaban y robaban y casi lleno de pánico empezó a orar y dijo Señor necesito que me ayudes y compartió que mientras Él estaba orando el Señor abrió sus oídos para escuchar como un sonido de una corriente de agua cerca de Él y Él sintió el impulso de agarrar el tanque de gasolina que tenía en su auto y llevarlo donde estaba esa corriente de agua y lo empezó a llenar y Él dijo Señor esto parece una locura y sintió el Espíritu de Dios que habló a su corazón y le dijo si yo pude convertir el agua en vino también puedo convertir el agua en combustible en gasolina y llenó el tanque de agua perdón sí de agua lo llevó al auto lo llenó y qué pasó el auto empezó a funcionar esto no lo recomiendo que lo hagan salvo que el Espíritu de Dios les diga que lo haga y se presente la circunstancia ustedes se pueden reír de esto yo me reí o me pareció extraño pero la Biblia dice que Abraham tenía casi 100 años y su mujer 90 años 90 y en Génesis Dios le dijo Abraham tu mujer Sara va a tener un hijo y Sara empezó a reírse y le pareció extraño cómo puede ser que yo una mujer de 90 años tengo un hijo y mi esposo de 100 años que yo no puede con su alma cómo puede ser pero la Biblia dice que pasaron nueve meses y tuvo un hijo llamado Isaac el Señor borró la risa de Sara y le dio una realidad lo que Dios prometió lo cumplió porque con Dios nada es imposible ahora quiero que miremos un poco a Elías y a Eliseo elías antes de partir a los cielos para estar con Dios le dijo a Eliseo pide lo que quieras que yo haga por ti antes que yo sea quitado de ti y Eliseo le dijo te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí y la Biblia dice que Elías había hecho siete grandes milagros en su vida y que Eliseo lo siguió por casi diez años y fue mencionado en las escrituras como el que ponía agua en las manos de Elías y lo cuidaba pero aparentemente no se lo menciona más casi por diez años como si se hubiera escondido tal vez algunos de ustedes aquí otra vez o tal vez aquellos que están escuchando o que escucharán están todavía retenidos en el estómago de las posibilidades divinas están escondidos pero yo creo que el Señor quiere hablarles esta mañana que lo que Él prometió lo va a cumplir Él hará eso y mucho más abundante sobre todo aquello que podemos pedir y pensar como dije recién Eliseo pidió una doble porción yo quiero una doble porción de lo que tú tienes Elías yo no quiero tener lo que las generaciones pasadas tuvieron yo quiero doble escuchen jóvenes doble de lo que tuvieron nuestros antepasados y yo me voy a incluir también ahí y la Biblia dice que Eliseo le dijo dame doble Elías y Eliseo murió Eliseo murió haciendo trece grandes milagros y yo puedo imaginarme al enemigo de nuestras almas bailando a través de la tumba de Eliseo diciendo por un milagro te perdiste la doble unción Eliseo pero quiero decir algo acá tú no puedes enterrar una promesa que Dios te dio si Dios te dijo que va a suceder no importa cuánto tiempo pase o si está enterrada esa promesa va a suceder si Dios dice pasará si Él dijo el milagro catorce pasará va a pasar no va a no va a quedar en el milagro trece y en segunda de reyes trece dice que Eliseo murió y fue sepultado y como al año de su muerte vinieron unos ladrones perdón perdón unos hombres a enterrar a un muerto cerca del sepulcro de Eliseo y cuando ellos vieron que venían una banda de ladrones de los moabitas se asustaron ellos pensaban que tenían que sostenían una generación muerta pero en realidad estaban sosteniendo una generación que iba a ser resucitada y lo que estaban por sepultar a este muerto al ver a los bandidos que venían se asustaron y rápidamente agarraron el cuerpo del muerto y lo tiraron en el sepulcro sin saber que era de Eliseo y cuando el muerto tocó los huesos de Eliseo cuando la nueva generación tocó los huesos de la generación vieja de repente poderosos milagros suceden y la Biblia dice que este muerto al tocar los huesos de Eliseo revivió y se puso de pie esta mañana quiero declarar y pedirle al Señor queremos tocar los huesos viejos y decirle lo que tú hiciste con nuestros padres espirituales lo queremos pero lo queremos doble Señor trae nueva vida a esta nueva generación y hazme parte de ella Señor yo quiero el poder que hubo antes yo quiero la presencia de su Espíritu Santo pero con una doble unción una doble unción para esta generación para ustedes jóvenes y yo me quiero identificar con ustedes con esta nueva generación pero quiero ir atrás y conectarme a Hechos 1 18 que dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Señor conéctame con los huesos viejos y la Biblia dice que cuando el cuerpo del muerto tocó los huesos de Eliseo sucedió el milagro 14 se cumplió la doble unción nunca es tarde con Dios por lo tanto cuando la Biblia dice con Dios nada es imposible yo no estoy hablando esta mañana o haciendo hincapié en la palabra nada yo no estoy hablando y haciendo hincapié en la palabra nada haciendo importancia a la palabra nada lo que yo quiero decir es esto hay algo que es imposible con Dios y cuál es la respuesta nada nada nosotros muchas veces escuchamos que Dios puede hacer cualquier cosa pero yo quiero decirle que hay algo que Dios no puede hacer y les traje este póster para que lo vean y les traje este póster para que lo vean ¿qué ven acá? ¿qué ven en este póster? ¿qué ven en este póster? ¿qué es lo que ven Mrs. Chowney en este póster? Mrs. Chowney ¿qué ven? ¿qué ven? nothing ¿es así Richard? ¿qué ves? nada nothing en otras palabras ustedes no pueden orar y recibir nada de Dios porque es imposible para que Dios no haga nada no pueden orar y no recibir nada no pueden ayudar y no recibir nada no pueden aplicar la sangre de Jesús sobre sus hijos y no recibir nada tú no puedes venir a la iglesia y servir a Dios y no recibir nada les quiero decir algo a los jóvenes tú no puedes resistir a las tentaciones y tratar de vivir una vida justa decir no a las cosas malas no lo que el mundo te ofrece rendir tu vida a Dios y terminar vacío como este póster terminar vacío no con Dios no no se puede porque nada es imposible para Dios nada cuando tienes a Dios no puedes terminar en nada si le damos a Dios todo Él nos va a bendecir nos abrirá puertas moverá montañas y proveerá por nosotros chicos a ustedes otra vez les digo son un vaso elegido por Dios Dios tiene propósito para sus vidas debes tener cuidado con las armas de destrucción masiva que el enemigo quiere disparar en tu vida el Señor nos dice tú no puedes servirme y consagrar tu vida y no tener nada yo no voy a orar y servirle y resistir al pecado y a la tentación y no recibir nada chicos tú no puedes caminar por fe y no recibir nada tú no puedes leer la palabra y meditar en ella y no recibir nada tal vez no tendrás todo lo que tú quieras pero te aseguro que vas a recibir algo aún el venir a la iglesia a alabar su nombre y escuchar su palabra es imposible no recibir nada tal vez no tengamos una respuesta de Dios ahora pero déjame mostrarle una historia en la Biblia de qué hacer cuando estás esperando por algo por una respuesta y parece que nada pasa en la Biblia dice en Primera de Reyes 18 está la historia de Elías que ora por la lluvia había pasado tres años y medio y no hubo lluvia en todo ese lugar pero Elías escuchó algo antes que él vio escuchó algo fe escucha lo que no se puede escuchar fe ve lo que no se puede ver fe toca lo que no se puede tocar y la Biblia dice que Elías subió a la cumbre del Monte Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y empezó a orar y mientras oraba le dijo a su siervo sube ahora y mira hacia el mar y Elías oraba y mandaba a su siervo para mirar a ver si había nubes y Elías le preguntaba al siervo ¿qué ves? nada me imagino a Elías decir pues eso es imposible con Dios Dios no hace nada mientras uno ora por lo tanto Elías le dijo de nuevo al siervo ve y mira de nuevo ve la segunda vez ¿qué ves? nada ve la tercera sigue yendo pasó la cuarta pasó la quinta ¿qué ves? nada pasó la sexta ¿qué ves? nada entonces vuelve a mirar de nuevo porque yo no estoy orando aquí por nada seguramente Elías dijo ve de nuevo y mira tenemos que ser como la historia de Hechos 12 que estaban orando por Pedro y mientras estaban orando Pedro golpeaba la puerta yo creo que los milagros están golpeando nuestras puertas abramos las puertas para esos milagros usemos la oración y usemos la llave que es la fe abramos las puertas para las maravillas y señales el siervo volvió ahí por por sexta vez y esta vez cuando el siervo fue le dijo ¿qué pasó? ¿qué miras? hay algo que estás mirando ¿y qué dijo el siervo? ¿y qué dijo el siervo? veo una nube muy pequeña como el tamaño de una palma de la mano de un hombre ¿qué hizo Elías? se enloqueció de alegría y le dijo vete y dile al rey que viene una lluvia tremenda la nube era muy pequeña pero estaba saturada de agua a veces esperamos por grandes milagros pero a veces una lluvia pequeña es suficiente porque está saturada de agua y me imagino a Elías y a su siervo corriendo debajo de la lluvia es tiempo de pararnos en sus promesas él nos dice nuevamente yo soy tu salvador tu sanador yo soy tu libertador yo soy tu proveedor corre a la lluvia de mi abundancia Estela hace muchos años yo estaba en una pequeña ciudad de Argentina viviendo mi propia vida hasta que un día una pequeña nube llamado el Espíritu Santo vino vino a mi vida y me dijo te voy a transformar no esperé hasta que la lluvia cayera creí inmediatamente y yo no tengo derecho de estar acá no me siento digna de estar acá porque todo se trata acerca de Él estoy aquí parada por la sangre del Cordero de Dios tal vez no vemos nada ahora pero sigamos sigamos yo sé que muchas veces se cansa uno de esperar pero sigamos no paremos porque de repente algo se puede transformar algo puede pasar de repente aparece una nube pequeña debemos venir a la iglesia yo debo venir a la iglesia esperando recibir algo no pensando un día un día más un domingo más porque es imposible para mi Dios que no haga nada porque con Él todas las cosas son posibles no importa lo que estemos atravesando no importa cuál es el estado de tu problema no importa cuál es el estado de tu muerte o de la muerte de lo que está pasando en tu vida tal vez sea como la hija de Jairo que recién acaba de morir o tal vez sea como el hijo de la viuda de Naim que lo están llevando al cementerio o tal vez sea como Lázaro que ya estaba su cuerpo con olor no importa porque con Dios todo es posible porque nada es imposible para Dios tal vez vemos una nube pequeña no importa sigamos creyendo agarrémonos de las promesas de Dios o tal vez estás mirando algo pequeño que está pasando pero está saturada de agua porque nada es imposible para mi Dios es imposible que Él no pueda hacer nada es imposible para mí dedicar mis hijos criarlos en la iglesia y que ellos terminen alejados de Dios es imposible para Él es imposible que el Señor no haga nada si yo me mantengo fiel y me agarro de sus promesas y no las suelto será imposible que el Señor no haga nada porque no nos ponemos de pies no sé lo que estás atravesando tal vez algo con tu familia con tus hijos con tu trabajo porque no le decimos al Señor antes de partir yo creo que es imposible para mí llamar el nombre de Jesús y que no pase nada voy a ser como Elías no me voy a dar por vencida voy a mandar al siervo vez tras vez hasta que venga con algo ¿saben qué? en Esclesiastes hay 28 veces que se dice hay tiempo para amar tiempo para comer pero no hay ni una vez que se dice tiempo para darse por vencido no lo hay no quit voy a seguir enviando al siervo para que siga mirando hasta que el milagro venga porque con Dios nada es imposible tú no puedes esperar y que nada pase tú no puedes pararte en sus promesas y esperar que nada pase tal vez no haga todo lo que uno quiere ahora pero Él hará algo tal vez estás pasando por el fuego pero déjame decirte algo tres entraron en el fuego tres más fuego igual a un hombre número cuatro a un hombre número cuatro tres más el fuego igual a un hombre número cuatro entraron pero había cuatro tres pero había cuatro y tal vez muchos tenemos que ir a través del fuego para llegar al hombre número cuatro pero no importa pero no importa pero no importa porque vamos a llegar al hombre número cuatro aquel que llena el alma el único que llena el alma el único que da la vida hay un versículo que a mí me impacta mucho cada vez que lo leo y está en Amos 3.12 después lo pueden leer si quieren para el Señor nunca es tarde no importa lo que el enemigo haya robado o devorado no importa Marín en Amos 3.12 dice que había un león que había devorado un cordero y lo único que quedaba del cordero era una oreja y dos piernas el león había comido casi todo el cordero excepto una oreja y dos piernas y el pastor de este versículo ataca al león si yo hubiera sido yo digo déjalo que lo comas ya para qué una oreja y dos piernas pero el buen pero el buen pastor atacó al león para librar la oreja y las dos piernas ¿por qué? ¿por qué? porque mientras tengamos una oreja para escuchar su palabra y mientras tengamos piernas para pararnos en las promesas de Dios es suficiente Dios hará todas las cosas que nos prometió y mucho más ¿por qué no alabamos el nombre del Señor? ¿por qué no venimos si quieren venir y traer sus necesidades delante de Él? lo que sea y ponerlas a sus pies alabimos su nombre Él es nuestro sanador Jehová Rafa Jehová Rafa Él es nuestra paz Jehová Shalom Jehová Shalom Él es mi estandarte Jehová Nisi Jehová Nisi Él es mi libertador Él es mi liberador Él es el que hace un camino donde parece que no hay camino Vengamos delante de Él esta mañana antes de partir trayendo nuestra necesidad o nuestros imposibles o lo que sea y tal vez no tienes nada que traer solamente ven y alábale porque Él es digno de recibir toda nuestra gloria toda nuestra honra porque para Él nada es imposible porque todo lo que nos dijo va a suceder Aleluya te bendigo esta mañana Señor bendigo al Dios de los milagros bendigo al Dios que me libró que rescató mi alma del pozo que me dio un nuevo nombre que restauró mi alma que me hizo libre del lazo de los enemigos soltó mi lazo y mi alma fue libre gracias Señor esta mañana levanto tu nombre en alto y declaro que nada es imposible para ti nada es imposible creemos en ti poderoso Dios poderoso rey de reyes Señor de señores oh Señor es un privilegio estar delante de ti porque llamando tu nombre Jesús milagros pasan Señor yo declaro Señor que habrá una visitación para los jóvenes de este lugar Señor queremos algo nuevo Señor ellos yo sé que están cansados de escuchar lo mismo pero Señor yo declaro que contigo nada es imposible que todas las cosas que tú haces las hace para bien y para mucho más Señor yo declaro que lo que viene es una tormenta saturada de lluvia Señor y vamos a correr y vamos a bailar debajo de esa lluvia gracias Señor de mentir te exalto no hay otro como tú Señor que restauras que restauras que resucita a los huesos secos gracias Señor a un Señor por aquellos huesos que ya parece que están enterrados y no hay esperanza no creo esta mañana que serán revividos que serán revividos porque no hay nada imposible para mi Dios nada que Él no pueda hacer bendigo Señor te bendigo te exalto bendigo tu nombre Señor poderoso Dios great and mighty God oh aleluya 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 no somos nada sin ti Señor tú eres el único creador nosotros no podemos crear nada Señor lo que hacemos lo hacemos de algo ya creado por eso Señor esta mañana te ofrezco lo nada mío porque me doy cuenta que no soy nada sin ti para que tú hagas de la nada algo Señor bendigo tu nombre Señor danos la fe Señor para seguir creyendo Espíritu Santo levanta nuestras cabezas para seguir manteniéndonos creyendo llorando las promesas lift up our heads that we might believe that we might believe your promises porque creemos en aquel que nos ha dado las promesas y que no es hombre para que mienta por eso te alabo te bendigo bendigo tu nombre I bless I bless your name hallelujah me 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 me